Me cero traiga champaña que quiero complacer, las babies de atrás Ya me vieron a bailar, me paso quejar, ahora pa' tallar La morra es de calidad, con una asesorita le gusta perrear La niña me besa y besa, fresa sabor fresa, quiere bellaquear Como la ves, cámara, si nos vamos pa' la recar Que se quite la ropa cara, a mi hermano y hermana, logramos conar Me gusta el alcohol, la plebara, por andresita sopera Que se quite la ropa cara, aquí no le bajamos, siempre bellaqueando Fuerza de regla 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 Fuerza de regla